Esperábamos con enorme expectación la llegada del ejercicio individual contra el crono para medir de verdad cuáles son las opciones, las posibilidades, el rendimiento, el estado de forma de cada uno de los contendientes en la carrera y el termómetro nos ha dicho más incluso de lo que presumíamos, que el mejor es Adéi Pogacar. Porque es verdad que es, por lo menos para mí, el favorito número uno para el Tour de Francia, siempre un punto por encima de Primoz Roglic. Pero de ahí a ganar la contrarro con la autoridad con la que lo ha hecho, mete miedo. ¡Mete miedo! Estamos hablando de un fenómeno de 22 años que batió el año pasado el récord de precocidad establecido el año anterior por Egan Bernal. Estamos hablando de un ciclista que tiene 22 años, que suma 26 victorias y que ya se presenta como el número uno del mundo. 26 victorias en 22 años y, ojo, nueve victorias en la presente temporada. Es que lo ha ganado prácticamente todo. La única carrera que no ganó, teracero detrás de Roglic y de Vinguegar, fue la Itchulia, la vuelta al País Vasco. Y es evidente que tuvo ya un comportamiento formidable y que mostró su enorme fortaleza. Tal vez la estrategia no la ayudó tanto en aquella etapa. ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo queda la carrera? ¿De qué superioridad ha puesto de manifiesto? ¿De qué rivales ha alejado? Más incluso que el rendimiento. Porque yo he intentado hacer un análisis más o menos detallado de lo que ha dado de sí la etapa. Y hay datos que no casan del todo. Por supuesto que Pogacar ha sido el mejor y ahí lo ponen de manifiesto los segundos. Por supuesto que tiene un mérito enorme lo de Van Der Poel. Pero no ha habido tantas diferencias, sin embargo, entre Pogacar y los llamados escaladores que tenían que defender su suerte. Yo había puesto una horquilla más o menos aproximada entre el minuto y medio y los tres minutos a ceder en un ejercicio de 27 kilómetros. Es verdad que habiendo aire a favor, la diferencia no tendría que crecer demasiado entre ese uno y medio y tres, digamos, unos u otros, dependiendo cómo se comportasen en la escalada. Pero es que sí les ha metido mucho tiempo a Van Aert y a la Philippe y al resto de los corredores que estaban ahí, como Geraint Thomas, Richie Porte, catalogados como buenos contrarrojistas, a Primoz Roglic especialmente. No se pueden sacar conclusiones tan definitivas. O sea, que Pogacar es el mejor, incuestionable. Pero que posiblemente hubieran tenido que estar bastante más cerca, bastante más cerca. Primoz Roglic, Geraint Thomas e incluso Van Aert, yo creo que sí. Yo creo que Van Aert no ha rendido al nivel porque él mismo había dicho antes del Tour de Francia que no iba a empezar el Tour en plenitud de condiciones. Y desde luego Primoz Roglic y Geraint Thomas siempre podrán decir que esas caídas que han sufrido les ha podido mermar y seguro que algo les ha mermado. No empecé para el éxito de Pogacar, no empecé para la intimidación que va a empezar a ejercer en carrera. Ya estamos todos un poco como conmocionados en estado de shock por la demostración tan formidable que ha hecho. Pero a mí me preocuparía más la demostración que viene haciendo. Nueve victorias este año, el más laureado. 22 años ganador del último Tour de Francia con una exhibición portentosa en la plancha de Belecilles. Da igual que ese día ganó el Tour a lo mejor porque Roglic no estuvo bien. Puede ser, pero evidentemente hizo una contrarrelo portentosa. Le sacase dos minutos a Roglic o le sacase 45 y no hubiera ganado el Tour. En cualquier caso, un terreno que era propicio para Roglic de una exhibición. Hoy el trazado era quebrado, pestoso, comanche, no había puertos y ha vuelto a exhibir una condición fantástica. No me quiero quedar con el promedio de 51 kilómetros por hora porque hacía viento a favor y más o menos se ha rodado bastante deprisa. Y eso probablemente ha ido también en beneficio de los escaladores. Ahí hemos visto bien a algunos. Hemos visto, yo creo que aceptablemente bien a Rich y Carapaz, aunque yo pensaba que iba a perder menos, la verdad. Hemos visto bien a Enric Mas. He visto un poquito peor de lo que esperaba Rigoberto Urán, pero por la sencilla razón de que le esperaba muy arriba después de la exhibición que hizo en el Tour de Suiza, ganando la etapa cronometrada. Pero bueno, probablemente esas diferencias o esa falta de rendimiento de 20-25 segundos, un poquito más adelante, un poquito más a detrás, Nairo Quintana, Higuita, Chávez, etc., no sea tan grave. Quiero decir, no va a cambiar mucho el curso de los acontecimientos. Ni creo, sinceramente, que ni Quintana, ni Higuita, ni Chávez estén para pelear por la victoria absoluta en el Tour, si para estar con los mejores, si para ser grandes protagonistas, si para ganar etapas. Me queda la incertidumbre, la duda, la preocupación, para qué voy a engañar, de que este hombre sea capaz de dinamitar la carrera en el próximo fin de semana, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, con un ride de tres etapas de montaña, la del viernes exigente, la del sábado dura y la del domingo dura, muy duras. Por otra parte, bueno, voy a recordar primero la clasificación, porque a lo mejor estoy hablando de más, y a la gente lo que le gusta es ver en números plasmado todo lo que estamos hablando, de la superioridad de Tadej Pogacar en la etapa que ha ganado y que le ha permitido a Van Der Poel mantener, pese a todo y con gran mérito, el maillot de líder. La clasificación está ahí, a 51 de promedio ha rodado Tadej Pogacar para marcar el mejoro crono, con 19 segundos de ventaja sobre Kuhn, 27 sobre Vingegaard, 30 sobre Van Aert, 31 sobre Van Der Poel, 37 sobre Asgreen, 44 sobre Roglic, 55 sobre Catania, 55 sobre Porte, que tampoco ha rendido tan bien, un minuto sobre Luzchenko. Y a partir de ahí, miramos y confirmamos lo que han hecho los demás, los demás favoritos. Por ejemplo, Alaphilip no ha estado bien, ha perdido 1,8. Se me antoja un poquito más de la cuenta, lo que ha perdido Rigurán, teniendo en cuenta que es un muy buen contralogista, 1,8. Alaphilip, 1,11. Tomas, 1,18. Carapaz, 1,44. Un pelín más también de la cuenta. Más 1,49 en su sitio. López, 2,8. Yo creo que en su sitio. Godí, 2,14. Un poquito lejos. Quintana, 2,36. Siguita, 2,45. Chávez, 3 minutos. Pueden ser diferencias un poquito más elevadas, pero que se podían ajustar, insisto, a esa horquilla con la que calculábamos que Pogacar ganase o no la etapa, que esa es otra historia, le iba a meter a los rivales de la montaña entre un minuto y medio y tres minutos. No debían de haber llegado a tantos, cualquiera que hubiera rendido bien, teniendo en cuenta, insisto, ese viento a favor que dificultaba. Pero, yo particularmente, la primera reflexión que he sacado es que ninguno de los contralogistas ha estado a la altura de Pogacar. Y, por lo tanto, deberían dar por bueno los escaladores en líneas generales, 20 segundos arriba, 20 segundos abajo, lo que han perdido en este cronómetro. La clasificación general empieza a clarificarse como no era para menos. Ha mantenido la túnica Van der Poel y lo ha hecho con un mérito extraordinario. Pero tampoco nos habrá sorprendido. Yo, particularmente, pensaba que Van Aeren era el candidato para ganar la etapa y para ser líder, el primer candidato, no el único, obviamente. Pero, bueno, si a Van der Poel le ponías en la tesis de defender 39 segundos ante Pogacar, de tener verdaderas opciones, como las tuvo desde la primera referencia de tiempo, de mantener el maillot amarillo, pues sabemos de lo que es capaz el propio Van der Poel. Decía la meta que estaba un poco sorprendido porque él nunca ha sido un contralogista. Claro, nunca eres un contralogista hasta que te ves en la obligación de defender una túnica sagrada como es el maillot líder del Tour de Francia y con una renta relativamente interesante. Entonces, claro, ahí Van der Poel lo ha dado todo y como es capaz, ya lo sabemos, la bruta bestia de hacer las mejores perfumas, los rendimientos más espectaculares, pues ha mantenido por un puñado de segundos el maillot amarillo. Y nos alegramos, yo creo que casi todos nos alegramos, ¿no? Van der Poel es líder, Ogachal está 8 segundos, Van Aher a 30, La Felipa a 48, Lutschenko a 1'21, no es de extrañar, ganó la crono del Dauphiné, Latour, el que habrá que tener en cuenta también, a 1'28, Urán a 1'29, Wiengegaard, enorme, el compañero de Roglic en la crono y en la general a 1'43, Carapaz a 1'44, Roglic a 1'48, y a partir de ahí, pues las diferencias empiezan a ser muy importantes, entre lo que ha sacado y lo que habían perdido con anterioridad, hay que reconocer que el gran mazazo está en la general, primero la crono, porque es incuestionable el dominio y la superioridad que ha ejercido Tadeo Jones, pero luego la general, porque suma tiempo a lo que ya tenía, claro, las diferencias empiezan a ser notables, observamos a Thomas a 1'54, a Kelderman, que no ha estado bien hoy, a 1'56, a Massa, a 1'58, a Mólim a 2'8, a Godí a 2'35, a Quintana a 2'45, Higuit a 3'6, Pello a 3'24, Chávez a 3'24, Porto a 3'58, Superman, que había cedido tanto tiempo, Miguel Ángel a más de 5 minutos, a 5'20, son diferencias muy notables, son diferencias muy importantes, nunca insalvables, pero la vela que va por delante es la que alumbra, y Pogacar sabe que él es el dueño del Tour de Francia, el primer candidato, lo era probablemente antes de empezar la carrera, y que ya se ha sentado en una situación de verdadero privilegio, pero, ojo, ojo porque hasta el momento, primero ya sabéis mi teoría, el Tour de Francia, cualquier vuelta de tres semanas, es una vuelta de tres semanas, no cacemos la piel del oso antes de cazarlo, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, y como decís por allá, no cabalguemos antes de ensillar, aunque se puede cabalgar bien a pelo, pero en cualquier caso, lo que está absolutamente claro, es que son tres semanas de carrera, que toda la montaña está por venir, que apenas hemos comenzado, que hay diferencias demasiado elevadas, demasiado grandes, para lo poco que ha habido de competición, pero, así se ha dado la carrera, y por consiguiente lo que hay que mirar es, lo que presenta, el escenario que nos ofrece, de aquí al desenlace, y el escenario que nos ofrece es, Pogacar investido, siquiera virtualmente, de su condición de gran capo, del Tour de Francia, y los demás bastante distanciados, porque mano a mano, Pogacar puede con todos ellos en la montaña, no estamos hablando de un líder débil, al que le vayan a acosar en la montaña, mano a mano, pero, tirar del carro durante dos semanas, con la montaña que queda por delante, un equipo como UAE, no es mal equipo, pero ni es el Jumbo, ni es Ineos, esto está claro, opciones, ahí tenemos a Wiengegaard, no nos ha sorprendido nada, quedó segundo en la vuelta al País Vasco, delante de Pogacar, y anda mucho en montaña, bueno, por ahí Jumbo, puede jugar también Subaza, toda vez que con Kus muy retrasado, puede ser el lugarteniente, que tenga ahí Roglic, a su lado, por un momento de desfallecimiento, o algo por el estilo, estamos hablando de Ineos, claro que han cedido mucho tiempo, demasiado, entre unas cosas y otras, pero Porte va a tener su libertad, en un momento determinado, ya no hay que defender nada, ahora hay que saltar al ataque, y Geraint Thomas y Richard Carapaz, no están tan distanciados, Richard está a 1'44", en una palabra, que el escenario es, UAE tiene que defenderse del ataque, de tantos corredores, que quieren ganar el Tour, no de corredores, que a lo mejor poco a poco, según vayan pasando la jornada, se conforman con un papel secundario, y aspiran al podio, no han puesto la clasificación general, etcétera, no, estamos hablando de corredores, que quieren ganar el Tour, Roglic quiere ganar el Tour, y a lo mejor Winger, intenta ganar el Tour, si Roglic no está tan poderoso, Thomas quiere ganar el Tour, Carapaz quiere ganar el Tour, por lo menos, hay otros corredores, como Enrique Mas, que se tienen que haber sentido, más o menos bien, de llegar a estas alturas, sin ceder tanto tiempo, con una corona, por delante tan exigente, todo eso lo va a tener que defender UAE, ahora, eso, lo adelanto ya, también puede ser, la razón por la que Pogacar, no quiera esperar, antes de que me ataque Stutt, y ataco yo, por eso el fin de semana, además de que el recorrido, presenta ya, un territorio apasionante, de dureza, etapa del viernes, larguísima, la más larga, no sé cuántos años, la etapa del sábado, la etapa del domingo, de altísima montaña, a lo mejor ahí, a lo mejor, o a lo peor, habría que decir, desgraciadamente, llega Pogacar, se adelanta a los acontecimientos, y te deja medio sentenciado el tour, pero vamos a verlo, insisto, no es lo mismo correr, siendo el mejor, que esto ha dejado, ha quedado fuera de toda duda, no es lo mismo correr a la defensiva, no es lo mismo correr, con relativa comodidad, los demás cargan con el peso, yo con estar aquí me vale, y si puedo rematar, y si puedo remachar, como hizo el año pasado, lo hago, que estar con el peso de esa responsabilidad, ante equipos y corredores tan poderosos, el tour de Francia, presentado en una etapa, demasiado decisoria, diría yo, por las diferencias que ha habido, y por quien ha ganado, pero es el tour de Francia, los franceses dicen, c'est le tour, mon ami, y aquí pasa, lo que pasa, y siempre, y ya lo vimos el año pasado, y siempre es difícil hacer pronósticos, de momento, hoy, ha pasado lo que ha pasado, y mañana es otra historia, mañana tenemos la etapa, que nos lleva desde Tours, preciosa localidad de Tours, por cierto, ciudad de arte e historia, patrimonio del UNESCO, de ahí va a salir la carrera, hay una clásica en Francia, importantísima del calendario, que es la Paris Tours, para concluir, como vemos en el gráfico, en Chateau, después de 160 kilómetros, de recorrido, solo hay un puerto, de cuarta categoría, pero vuelve a ser, un territorio también incómodo, no descubro nada, si digo que es una etapa, apta para los sprinters, aquí ganó por primera vez, ha llegado varias veces, el tour, Mario Cipollini, y aquí ha ganado, un par de veces, Marc Cavendish, de hecho, se da la curiosa circunstancia, de que la primera, de las 31 victorias, que Marc Cavendish, ha conseguido en esta carrera, la logró, en esta localidad, del precioso Valle del Loira, en Chateau Gou, en el año 2008, hace 14 cursos, hace 14 ediciones del Tour de Francia, bien podría repetir mañana, en cualquier caso, eso será, entre comillas, irrelevante, de cara a la clasificación, vamos a pensar, vamos a esperar y a desear, primero, que no haya, malas noticias, y segundo, que nos acompañe, el espectáculo, que se tiene que existir, cada día, el pronóstico, habla de sprint, y masivo, pero ya solo el recorrido, por esa zona de castillos, del Valle del Loira, que es una de las zonas, más hermosas, el jardín de Francia, lo llaman, va a merecer la pena, como merece la pena, que estéis ahí, compartiendo con nosotros, estos ratitos, saludos, y, y,